Que me hace bien, que me hace cabrón, y a la lengua me viene Que me hace bien, que me hace cabrón, y lo mismo que va de reina, me va a dorar a reina Me va a dorar a reina, me va a dorar a reina, me va a dorar a reina Ay, me se da despacito, todo mundo tiene que ir a matar Estoy mirando a la cara y no te puedo cansar Que me ves un corazón, y un cajín, un sentimiento, y una forma de vivir Y te quiero tanto en lo mío, porque yo lo vivo para ti